Bueno, el día de ayer cuando él recibió el mensaje donde lo estaban amenazando, pues se comunicó también con esta agencia del Ministerio Público, con la personería de Tuluá, inmediatamente se activó lo que es el protocolo de protección a nuestros líderes y lideresas, el protocolo que fue aprobado en meses atrás en el Comité de Justicia Transicional. Desde la Policía del Segundo Distrito se le está brindando un acompañamiento al coordinador de la Mesa Municipal de Víctimas, Ernesto Cortés. Bueno, ya nosotros acá con la denuncia oficial que ya él adelantó tanto en Fiscalía como acá en la personería, pues el paso a seguir es primero brindarle unas medidas de protección de manera inmediata, que es lo que está adelantando la policía, el mayor Mora y el comandante de distrito han desplegado allí parte de su personal para brindarle pues el acompañamiento a don Ernesto. Y nosotros como personería, pues oficiaremos nuevamente a la Unidad Nacional de Protección, quienes son los encargados de hacer el estudio de nivel de riesgo, que hace poco le hicieron un estudio de nivel de riesgo, pero para que nuevamente entren a valorarlo y mirar a ver su situación para que sean ellos los que adopten las medidas de protección. Dejando pues la salvedad de que a nivel municipal, a través de la Policía Nacional o el Batallón de Alta Montaña, en el caso tal de que él desea movilizarse hacia la zona rural, pues ellos le brindarán el respectivo acompañamiento, mientras la UNP adelanta ese estudio de nivel de riesgo. Y también el llamado a él y a todos los tulueños, en especial a nuestros líderes y lideresas, es también tener pues las medidas de autoprotección. La personería municipal realizará un acompañamiento a Ernesto Cortés y a los otros líderes del municipio. No es que nos dé pues una alarma, de todas maneras no deja de ser un poco preocupante, pero las instituciones están muy sólidas en el Comité de Justicia Transicional, pues hace parte de toda lo que es la administración, todas las entidades públicas del municipio. Y pues consideramos de que se le brindará todo el acompañamiento a don Ernesto como coordinador de la mesa de víctimas. Y también pues es de recordar de que la verdad es que Tuluá tiene pues alerta temprana por parte de la Defensoría del Pueblo, en especial en la protección de nuestros líderes y lideresas, defensores de derechos humanos y víctimas del conflicto armado, que también es de resaltar que hasta la fecha, afortunadamente, no hemos tenido ningún hecho que lamentar en ese tema.